... atravesando muchísimas de las cuestiones y las que se hayan quedado en el tintero... No, pero no hemos hablado de Albise, joder, hay que hablar de Albise, coño... ¿Quieres hablar de Albise? Sí, hombre. ¿Cómo sonarían estas palabras realizadas desde la mesa de lectores españoles? ... atravesando muchísimas de las cuestiones y las que se hayan quedado en el tintero... No, pero no hemos hablado de Albise, joder, hay que hablar de Albise, coño... ¿Quieres hablar de Albise? Sí, hombre.